Música 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 A ver el grito de las mujeres que se oiga fuerte No se oyó, no se oyó, no se oyó Ahora el grito de las mujeres bienes a ver que se escuche Hola mujer fiel, eso Por el aplauso para las mujeres Eso Mientras yo estoy dormido No hay nunca más No todo el mundo Aún si no soy Pero cuando despirmo Es el rojo Y me falta así Aunque no sea contable de aquella triste De aquella triste Demasió Vuelve por los ojos Vuelve a tener bien Vuelve a tener bien Vuelve a tener bien Y cuando te quiero, te busqué Y así te encuentro Y así te encuentro Vuelve otra vida Olvídalo, pasaron Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvídalo, pasaron Ya no te acuerdes Olvídalo, pasaron Olvídalo, pasaron